¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo de recovery en Sony Xperia 5 Mark III. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo. Pulsamos apagar. Y luego mantenemos presionados el botón de encendido y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo. Y esperamos un poquito. Suelta los botones cuando aparezca el logotipo de Sony. Y ya estamos en el modo recovery. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen. Y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido. Y para salir de aquí hay que simplemente elegir la primera opción que es Reboot System Now o la última Power Off. Reboot System Now para reiniciar el dispositivo y Power Off para apagarlo. Nosotros vamos a reiniciar el dispositivo. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es pulsar el botón de encendido. Confirmamos y esperamos. Y como ves, así acabamos de salir del modo recovery. Muchas gracias por ver el video. Te invito al comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.